La República Democrática de Congo está situado en el centro de África. Originalmente vengo de un sitio que se llamaba Congo, que está debajo de Kinshasa, pero mi padre nació en Kinshasa. Aquí me ves intentando subir las escaleras de un puente para hacer un vídeo introductoria para este documental, pero me resulta muy difícil porque los azulejos del suelo se han caído, y como verás, muchas cosas en el aire tienen poco mantenimiento. Bueno, aquí estamos. Este estrecho de carretera se llama Boulevard y es equivalente a las afueras del centro de Madrid. Como puedes ver, hay gente vendiendo en todas partes. Por ejemplo, aquí debajo del puente, entre los coches, y hay que vender lo que tengas para sobrevivir, para tener bastante dinero para comer. Mucha gente se arriesga en sus vidas para cruzar la carretera, y fíjate que esta carretera es una de las carreteras que están bien formadas. La mayoría de carreteras no están bien formadas, están fatales. Todos los coches amarillos, todos los vehículos amarillos que puedes ver son taxis, y también la mayoría de motos. Son taxis también, que llevan a la gente a donde quieren ir. No hay muchos samáforos en Congo, entonces la gente no sigue las normas de los samáforos. Y verás en Congo muchas cosas que no verás en Europa. Por ejemplo, gente encima de los coches, la gente vendiendo en medio de la carretera, la gente cruzando la carretera con un gran peso. En Congo, donde vayas, vayas donde vas a ver a mucha gente vendiendo cosas, y se lo llevan en la cabeza. Por ejemplo, en esta esquina puedes ver siete personas vendiendo cosas. Esto es un lugar que está más cerca a nuestro barrio. Y a lo mejor vas a oír como un sonido de cristales en contacto con uno y con otro, porque lo que hace la gente es que tocan esos cristales para que ofrecen tu atención, para que mires lo que tienen para vender, para quizás hacer un poco de dinero. Cuando digo que literalmente la gente está vendiendo cosas por todas partes, es verdad, porque fíjate que hasta fuera de sus casas la gente se pone a vender. No tienen mucho remedio. Y venden lo que tengan, o lo que encuentran. Esa es la situación ahí en Congo. Esto es como un mercadío chiquitito, pero claro, todos los sitios son como mercadíos. Podéis ver aquí que las carreteras están, que no están muy bien mantenidos. Y también mi forma de grabar es tal porque no puedo grabar como una persona graba normalmente, porque puedo grabar una cosa que no debería haber grabado y meterme en problemas. Por ejemplo, si me ve la guardia civil ahí y cosas así. Por eso se ve así, la cámara. Pero aquí ves también, eso es como cocina la gente. La gente tiene que cocinar así porque no tienen... No tienen para cocinar, no tienen gas para cocinar, ni tampoco electricidad. Aquí ves una persona que está recogiendo cosas que a lo mejor tendrá un poco de valor para que lo pueda vender. Vaya donde vayas, verás motos en todas partes. Y son taxis. El estado de la mayoría de carreteras se encuentra en la ciudad. El estado de la mayoría de las carreteras se encuentran en las carreteras se encuentran en las carreteras. Otra vez disculpa por la forma de grabar, porque si pongo la cámara arriba me lo pueden coger o si grabo una guardia civil pues me puedo meter en muchos problemas, por eso tenía que grabar así. Como no hay autobuses fijos, la mayoría de gente usa vehículos como estos por transporte. Si tienes un poco más de dinero pues puedes alquilar el taxi chiquitito. Pero en este vehículo a lo mejor puede meter 20 personas, caben ahí y no hay cinturones ni nada. Verás que la gente planta ruedas en la calle y esto es para que no pasen los coches, pero parece que da igual. Parece que los coches pasan. Y esto es un paso de cebra y parece que no está ahí porque cuando crucé yo no era... los coches ni pararon. Y hay mucha polución que vienen de los vehículos porque parece que los vehículos ahí no están bien regulados. Algunas veces es difícil para respirar bien y cuando llueve pues el agua se queda ahí, en los huecos de la carretera y la gente tiene que conducir pues por donde no están los huecos. Y esto es como es cruzar una calle o cruzar la carretera. Si tú piensas que no va a venir una moto por un lado, pues imagínate que viene porque está ahí, créeme. Mira como de cerca vienen los labretos. Como si nada. Adiós. Otro modo de transporte muy popular en Congo es este tipo de transporte que se llama lambreta. Y aquí pueden caber seis personas. Van de una destinación a otra destinación y coge pasajeros en el camino. Y te valdrá como 500 francs, que serán 42 céntimos. Esto también es otro tipo de transporte que es un taxi y aquí caben nueve personas. Yo estaba en uno de estos taxis con otros ocho personas. Y ahí no hay cinturones. Me intenté abrochar con el cinturón y el chico me dijo ¿qué haces? Y le he dicho que era la moda y se empezó a reír. Entonces las cosas ahí no son muy seguras. Y esto es un tipo de taxi y autobús ahí. Que aquí pueden caber como 20 personas. Yo estaba dentro de aquí también. Normalmente la gente que ves detrás de estos taxis trabajan con el que está conduciendo el taxi. Y lo que hace es que llama la atención a través de decir la destinación del taxi. Y la gente que quiere ir a esa destinación pues se acerca al taxi para montarse y para que le lleven a esa destinación. Y he visto unos 600 motos en Zaire y he visto como 6 cascos. Así que es muy peligroso ahí también. Hay muchas mezquitas también en Congo. Y esta mezquita está al final de la calle de donde vivimos menos nosotros. Esto es como el centro comercial de Kinshasa. Aquí por lo menos las carreteras están mejor mantenidas. Pero aún aquí puede haber gente viviendo en todas partes. Y un taxi en todas partes. Esto es equivalente a la Puerta de Sol de Madrid, pero esta es su versión de Kinshasa. Esto es el centro comercial de Kinshasa, digamos también, y aquí hay gente trabajando, hay gente que te hacen fotos para tu pasaporte también, así que casi ningún sitio en Kinshasa se salva de la gente intentando hacer dinero, a ver, ahí detrás, o ahí al fondo, es una estación de tren, pero ya no hay el tren, el tren ya no corre, es una pena. La Puerta de Sol, Puerta de Sol, Mamá, estamos en la Puerta de Sol de Taire. Con las lagartijas. Pero aunque estés en el centro comercial, pues las carreteras o las calles parecen así algunas veces también. Pero también algunas veces la gente usa su plástico, por ejemplo, sus botellas de agua, de maneras decorativas. Pero bueno, aquí nos acercamos a un mercadillo más cerca a nuestro barrio, o digamos nuestro pueblo, y como podéis ver hay basura en todas partes, porque no hay camiones para venir y traerse la basura. Y las carreteras también, otra vez, pues están muy mal mantenidas, entonces es peligroso si te montas en moto por ahí. Y también podéis ver pollos y gallinas corriendo por todas partes. Y parece que algunos no tienen dueños porque la forma de que corren... Y si tu coche ya no funciona, pues por lo menos hay como un cementerio para los coches, para que lo podáis llevar ahí. Para, ¿sabes?, para quitarlo del medio. Pero aunque eso no significa que la gente no dejan sus coches en el medio de donde quieran, como aquí. Y cuando llueve, pues como no hay cemento en el suelo, pues el agua se acumula y forman charcos enormes aquí. Y si que uno no tiene... Oh mire... ¡Oh bro! Wow, eso genial. ¿Puedo verlo aquí? ¡Lo ven aquí! Sí, ¿qué es? ¿Dragon fly? Sí, depende del nombre de esto. ¡Oh, puedes detenerlo! Aquí estamos en un mercadillo cerca de nuestro barrio. y como podéis ver aquí, los motos te pasan por muy cerca aunque el paso, aunque el camino está muy estrecha pues a alguien no le importa, ahí pasan todos los motos puedes ver, tres personas en una moto yo vi cuatro personas en una moto fíjate, aquí te pasan por muy cerca esto es una estatua del presidente antiguo que teníamos antes que era difícil hasta para entrar y para hacer una foto bueno, ya llegamos al conjunto residencial de mi abuelo esta casa grande que ves que tiene la terraza es la casa de mi padre que construyó mi padre hace poco y aquí entramos al conjunto residencial a la derecha vive una familia que paga el alquiler del conjunto o para vivir ahí a la izquierda podéis ver la bomba donde sale el agua pero algunas veces sale el agua y algunas veces no sale aquí a la derecha, este es un sobrino mío ahí en la esquina podéis ver que alguien está cocinando algo porque como no hay gas ni encendedor de comida ni eso de cocinar de cocinar pues tienen que cocinar fuera y allá atrás es donde se ducha la gente a la izquierda está la casa de mi tío la casa de mi tía y la casa de mis primos el de la camiseta roja es otro sobrino mío y de la camiseta azul es el hijo de un hombre que paga el alquiler de su casa donde nació mi padre aquí nos está enseñando un jardín aquí las hojas de casaba y también nos enseñan luego o aquí las hojas de té la casa de la derecha es donde nació mi padre la casa de la derecha es donde se ducha la gente con cubos de agua la casa de la derecha es donde nació mi padre donde creció esta estructura lo construyo mi abuelo para que cuando todos sus niños vinieron a comer vinieron a comer en un lugar en un sitio aquí mi sobrino luisi nos está enseñando que cuando el tiempo está bien pues es él quien sube al árbol para cortar la fruta y bajarla con el cuerpo esto es un abuelo ¿Qué muño? ¿Qué muño? sí está Bandluca está manteniendo ¿cómo lo comprovar? Esto es el interior de la casa de mi padre que construyó hace poco. El arquitecto tiene su estanco donde vende móviles y eso es la situación aquí en Congo. Hay que hacer un montón de diferentes tipos de trabajos y aquí hay grifos pero los grifos no funcionan porque no hay presión desde la bomba hasta el grifo entonces no sale el agua y esos en condición de que salga el agua de la bomba y si quieres tirar de la cadena a usar el baño pues tienes que echar agua y aquí si quieres duchar pues como el grifo no funciona tienes que llenar el cubo de agua y usar un cubo chiquitito y echarte agua por la cabeza y eso sólo si sale el agua de la bombilla entonces tienes que asegurarte que tienes bastante agua en tu en otro cubo grande en tu reserva para seguir llenándolo y para ducharte y para usarlo para lo que necesitas usarlo ten en cuenta que no todas las casas de Congo son así esta casa es así es porque es moderna es algo que construyó mi padre hace poco y aquí tenemos un problema encima en el capital de que sólo hay tres horas de electricidad al día algunas veces viene y algunas veces se va y no sabe cuándo va a venir y no sabemos cuándo se va a ir entonces necesitas tener una interna y bastantes pilas por si se te corta por la noche y es un problema fíjate aquí me ves intentando salir en la taraza para enseñaros lo que veo pero claro apenas se ve nada al menos que tengas panel solar si tienes panel solar pues es más fácil pero uno es muy muy caro ahí y dos es difícil para tener acceso a esos paneles de solar entonces hay que estar con la linterna ahora imagínate no tienes electricidad y apenas tienes agua pero ahora ahora el agua se acaba de salir entonces lo que tienes que hacer es venir aquí a la bomba llenar tu cubo de agua y después meter ese cubo de agua dentro de una reserva que tú tienes ahí en casa y eso sólo si sale el agua algunas veces el agua sale algunas veces no sale y encima sin electricidad pues eso es la situación y encima en kinshasa que es la capital del congo y esta bomba está compartido por todos los del conjunto residencial no sólo tu bomba entonces todos cinco casas tienen que salir aquí y llenar sus cubos de agua y el agua tampoco se puede ver como una electricidad por la noche pues la gente enciende fuegos para poder ver y esas luces chiquititas que ves pues esos son los motos los taxis los motos que son taxis que aún trabajan por la noche y también queman su basura porque no van a venir a llevárselos como puedes ver aquí algunas personas han hecho un fuego aquí en medio de la calle y cuando llueve en congo pues llueve muy fuerte lo que pasa es que antes viene un viento muy fuerte después cae un montón de lluvia y como he dicho antes como no hay cemento en el suelo por la calle pues el agua se acumula y Gracias por ver el video. 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 Entonces, podéis ver aquí como el acceso de estas cosas es tan difícil. Claro, esas cosas son muy caras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tu libertad. Porque cuando haces una persona pobre pues es como si le cortas la mano. ¿Sabes? Porque he visto que, por ejemplo, cuando estoy viendo la tele en Congo, cuando hay electricidad, claro, pues enseñan que la gente que están en sitios mejores, por ejemplo, la gente rica, casi todos los anuncios eran anuncios de cerveza o de vino y cosas así. Y no es como una conspiración, pero yo pienso también que si mantengas tu población pobre y también le sigues dando como alcohol, 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 para matar de su cerebro, pues luego se cansan y luego se rinden. ¿Sabes? Luego se rinden. Y porque alguien me contó un cuento que una persona morirá porque no tiene 20 dólares para su medicación, pero en una noche gastará 20 dólares en un bar. Eso no tiene sentido. Pero pienso también es como enseñan el tipo de persona que la gente quiere ser. Ah, si yo quiero ser rico como esta persona, feliz, con amigos, todo eso, yo tengo que ser como ellos. Y como en todos los anuncios de la tele, o casi todos los anuncios, enseñaron la gente bebiendo, diciendo, ah, si venga a brindir, brindar, bla, 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 cosas así, pues es como psicológicamente, es como, es una forma de tener control sobre la población porque ahí hay un montón de, ahí he visto la única fábrica, he visto yo, era fábricas de alcohol, de beber cerveza y todo eso. Y no hay ningún problema, no había ningún problema para comprar cerveza, pero hay problema para comprar pan y cosas así, cosas que necesitan los niños para ir al colegio y leche y cosas así. Entonces es como, no sé, yo lo veo como un poco raro, porque Congo es un sitio súper rico. Tienen el minero coltán, que es un minero óxido que se usa para los dispositivos electrónicos. Y 80% de todo el coltán del mundo viene de Congo. Entonces será un país rico, porque fíjate que con todos los dispositivos electrónicos que tenemos hoy en día, pero ¿de dónde va ese dinero? Porque yo fui fuera de la casa del presidente y tenía un estatua ahí, pero fuera de su casa hay gente vendiendo para tener comida para comer o solo para sobrevivir. Entonces, pues claro, eso a mí me llama la atención. Porque ¿dónde va todo ese dinero? Porque no va la gente. Si las carreteras están mal, la gente está muriendo, la gente no tiene trabajo... No sé, me resulta muy raro. Pero a ver, yo como Zaireño o una persona cóngoles, pues tendré, si os quiere, volver ahí e intentar cambiar las cosas. Y la corrupción tiene que acabar. Bueno...